¡Suscríbete al canal! ¡Pesadillo! ¡Uh! Esto tiene escenario de boss fight. Seguro, ¿eh? Aquí no va a salir el amigo Vitorez. Vale, 7 disparos. Mira, una hierba roja. Tenía una verde por ahí yo. Genial. La creamos. Tengo 4 sprites y una hierba roja. Bueno, por muy tonto que se me ponga Vitorez. ¡Pachooo! Antes lo digo. Abandona esta lucha fútil. Entrega tu cuerpo a la voluntad de nuestro Dios. Eres un misionero terrible. Oh, Todopoderoso. Dame fuerzas para aplastar a tus enemigos. Hijo de puta. ¡Asdi, corre! ¡Vale! Hasta luego. Dios. Te agradezco tu regalo. ¿Quieres jugar sucio? Juguemos sucio. Contento. Joder. Seguida, ¿eh? Toma, cuchillito. Hay que moverse, que moverse. Mira, una escalerita. Sube. Mira, si hay cositas aquí. Planta verde incluida. Bien. Nuestro amigo Vitorez está cabreado, ¿eh, chavales? Pues para el cabreo, un buen cartucho de escopeta. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Toma. Un repantito. Quieto, Vitorez. Quieto un momentito. No, no tengo todavía para... Para fabricar. Tengo una granarita aquí muy chula. Espérate, que cositas para coger, ¿eh? Jógete. Bien, bien, Dios. Bien. Sí, señor. Atención para el rifle. Mira, aquí hay una cajita también. Sí, señor. Cartuchito de escopeta. Toma. Toma. ¡Olé! Esa lo dedico, ¿eh? ¿Esa cabrillo es la que he hecho ahí o la dedico? Toma. No quiero gastar el cuchillo. A este le gusta más. Esto es lo que le gusta al colega. No, Vitorez. No, Vitorez. Tensino. Es muy pesado, ¿eh? Eres muy pesado, macho. En Din ред steer. Ahora estarán más pesados todavía, seguro. Pongo un flamenco. ¿Dónde está? Joder, no lo he visto venir Toma Eso tenía que haberlo esquivado Leon Me lanzo a dos, vale, bien Venga, tira Vale, bien, esquivado, ahora Mira, te quedas sin munición en ese momento, justo Toma Toma Tista Te quedas sin munición Quieto, quieto No le vaciles, que como se cabree, la liamos Eh, espérate que tengo... Mierda, me falta, tío Me falta uno para fabricar munición, ¿no? A ver Pistola o de rifle De rifle, de rifle Olé Venga, rifle Bien Ahí está Toda la calva ¡Lyon! ¡Lyon! ¡Salen! ¡Lyon! 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 ¡Corre! ¡Esto se viene abajo! ¡Lyon! Vale Vale El ojo falso de Méndez Saluda a tu dios de mi parte Venga, vamos Vámonos ¡Lyon, deprisa! De nada Gracias Este fuego les llamará la atención Sigamos Vale No voy a convertirme en una de ellos, ¿verdad? No, hombre, no No voy a dejar que eso pase Lo prometo Vale Eh... Hacia adelante Venga Vamos ¡Ashley! Vaya, vaya Un castillo ¿Qué ha pasado aquí? La entrada del castillo, tío ¿Aquí hay algo para coger? Nada ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno Al menos no podrán seguirnos Vamos Bueno, chavales Intenso capítulo En el que hemos muerto Varias veces Joder, se me ha complicado Vosotros veréis el vídeo editado Pero he muerto varias veces Hola Aquí Luis ¿Estáis por aquí? Yo quería irme a casa Pero Ashley insistió en ver el castillo Perfecto Porque tengo un regalo para vosotros Medicina Que evitará que la situación empeore ¿Dónde estás? Veamos Ven al patio dentro del castillo Nos vemos allí Chao Bien Ahí Luis dijo Extractos de informe trimestral Resumen Efectos y uso de drogas específicas En la plaga durante la fase temprana Sí, bueno Aquí nos explica que hay unas drogas Que retrasan el efecto de las plagas ¿No? Lo voy a dejar así Por si queréis leerlo Vale Lo he oído Mejor que nos demos prisa Sí Capítulo 7 Mira el patio Mapa actualizado ¿Qué dice el mapa? Pues nada Es la altura del castillo Aquí saldrán los monjes Morir es vivir Menos mal que teníamos el escopetón Para darle cañadito Si no Por cierto Lo que os comentaba antes Edité el vídeo ¿Vale? Mostró para que veréis Que lo paso de primera Pero las hermanas velas El enfrentamiento con las hermanas velas Me mataron dos veces Así que Que lo sopáis Eso me gusta Vale Una máquina para escribir Bienvenido Tengo por aquí No tengo ni un puñetero duro Macho A ver que me ofreces Uff Uff El Stingray Que es un francotirador Lo último Uy La Broken Butterfly La Magnum Podría salvar Pero si es que no tengo Un puñetero duro No tengo un puñetero duro Sí Si tuviera 30.000 La compraba Pero no tengo 30.000 Munición de Magnum ¿Cuánto vale el nuevo El nuevo rifle francotirador? A ver Vale 30.000 El Stingray Vale ¿Cuánto me das Por el que llevo? Bueno La llave insignia Vale para algo La voy a guardar por si acaso Pero yo creo que la podría vender Exclusivo para venda Estas dos llaves Me las voy a dejar Por si acaso No creo que podamos Volver ya atrás al pueblo Cago las vendo Sí bueno Si a las malas Se pueden recuperar Si la necesitan Vale Por el francotirador Que tengo yo Me das 64.000 Pues lo voy a vender Gracias Vale Munición de rifle Polva de recursos Vale Vamos a comprar El nuevo Stingray Inolvidable Vale Voy a comprar La Broken Butterfly Muy sencillo Porque está de oferta Si no No la compraba Que vale 29.000 30% de descuento Ah mira Haz la compra Y recibe el diagrama De munición de mano Tienes buen ojo Para estas cosas Las armas No son solo potencia Sino también recarga Tú ya me entiendes Va Llévate esto también Es gratis El conocimiento Es poder Me gustan tus ofertas Me gustan tus ofertas Vale Recursos 1900 ¿Por qué no pruebas Una nueva arma Forastero? Podrías Mejor ir Bien preparado ¿A que sí? Tengo una buena selección En oferta Forastero 20.000 Modificando el arma Para satisfacer Tus deseos Es todo un bellezón Prueba eso A ver qué tal Vale Uf La Broken Butterfly Se me va Se me va Ahora mismo Y el armante Disturbios También Bueno Buen viaje Muy bien Vamos a ver Qué tenemos Pedazo de rifle Madre mía El maletín Se me está quedando Pequeño Ya Ahí Ahí A ver La pistola Esta De momento Ponla Ahí A ver Eso ahí Vale Vamos a organizar Un poco esto Porque si no Mal asunto A ver Vamos a poner Esto aquí Junto con los recursos Esto da mucho Uno ahí Otro ahí Bien Y el tercero Lo vamos a poner ahí Vale Me traigo también La pólvora Para colocarla En el huequecito Ese que ha quedado ahí Vale Venga Me ocupa dos Malgo Muy sencillo Este Le coloco Ahí Este Ahí Esto es como hacer un tetris Chavales Y el cuchillito Ahí Venga Ya cabe todo La pistola Y la broken La broken Aquí Y la pistola A su lado Bien Vamos a equipar Piezas En el stingray Bien Chavales Bien Esto ahí Eso ahí Y la planta verde Ahí Bueno Más o menos ¿No? Pues eso ¿Qué tal? Vale A ver A ver A ver A ver A ver A ver Hay que Esta la tengo ahí No tiene Ni un puto cartucho ¿Vale? Esta De momento No la voy a equipar Vale Perfecto A ver ¿Qué tal El francotirado? ¿Qué tal Vemos por él? Vale Muy bien Pues Ha dicho Luis Que le veíamos En el patio ¿No? Venga Hay que subir Vamos a llevar La pistolita Que ahora saldrán Los monjes locos ¿Qué es eso tío? Ah Es un monje loco De estos El patio debe de estar ahí detrás No creo que nos hayan puesto la alfombra roja Ballestas ¿Ah? Algo me dice que no vamos a ser amigos Vale Ahí están los monjes locos Antes preguntaba por ellos Algo más para mirar por aquí Sí ¿Qué es eso? No creo que sea Una gata punta Vale Vale Pues está todo ¿No? Esto no hace más que mejorar Vale Vamos a probar El alcance del zoom Del rifle A ver si me puedo cepillar alguno Listo para la foto Di Ah Vale Bien A ver A ver Me interesa más cargarme Los de la catapulta Como este tristán de aquí Vale Genial Fallo el disparo Bien Bien Ya está ¿No? No he podido acabar con más No veo más ahí Sí veo antorchas y tal Ahí, ahí Asaba una calva por ahí A ver ¿Qué pasa? Que está Va a ser muy difícil La de aquí Estoy muy lejos Bueno Por lo menos me cargo un par de ellos Uno de ellos de la catapulta ¿Vale? Mira, mira, mira Tengo bastante munición de pistola Pero bueno Pero no tengo nada de escopeta Siempre la munición de escopeta La llevo Chupadísima A ver Solo puedo entrar aquí De hecho Vaya castillito Que tienen amigos Al azar Genial No sé Pero vente para acá Una cacho plaga Más peligrosa Que la de antes ¿No? ¿Vienes o no? Toma Buen tiro francotirador Tiene como una especie de boca Cuando abra Le enchufo Cuchillo de bota Anda, mira ¿Cómo vamos con los cuchillos? Uh, el este le tengo Tocadito Bueno De momento Vamos tirando Vale Me da por aquí Aquí se rompen jarrones En vez de Taza civil Y barril Muy bien Algo más por aquí Nada, 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 nada No me dejo nada Vale A la puerta Venga Por aquí he pasado antes Mira No hay barrillas Pero munición de escopeta No me dais A ver si consigo un maletín De esos de Que me den más munición de escopeta A ver Cuidado Porque por aquí Podemos ser objetivo De ahí De la catapulta Cuidado 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 Vente para acá Vente para acá Que no me fui un cacho Vente Ven Quieta ahí Dame espacio Dame espacio ¿Vale? Vale Venga Uno menos Ahí hay uno Se ve la calva Va a ser muy difícil Darle No Es que está tapado Ahí le debería haber dado Es tontería No le voy a dar Vale Por aquí A ver Que estás ahí Escondido pájaro Si lo sé ¿Qué tal? Siguiente Venga Bien Ahí arriba Hay otro Cuidado Va a disparar Dispara No dispara Vale No dispara Si no tiene El blanco bien fijado Ahí está A ver No dejan de venir Vale Tranquilo Tenemos 87 Tiles de pistola Bueno Ahora Mira Cuidado Hay uno ahí abajo Venga Asoma Asoma la calva Toma Tres ceja y ceja ¿Qué tal? Eiva Ahí como no le he dado Funcionando perfectamente Chavales Como digo yo Vale Dos de pólvora ¿Cuánto tenemos ya? Cinco nada más De pólvora Joder La cosa Despacito ¿Eh? Ya empezamos Con el cachomedito De las jazapultas A ver Espera Que miremos Como está el codo Pues eso parece La historia es como Como lo veo yo Desde aquí A ver Que pasa corriendo Conmigo Y a correr Joder Justo Macho No Anda Toma Genial Ashley Hay que dejarla aquí atrás Ashley hay que dejarla atrás A ver Donde me colocas Aquí Vale Venga Vamos Venga Pasa corriendo Por aquí No ha sido nada Ashley Pasa por aquí Quita el medio Hombre Aparta Tristana O Tristana Mejor dicho Vale Desde aquí Llego Vale Desde aquí No me pueden dar Y el fuego Viene desde esa Vente conmigo Ashley Por aquí Supongo que esto Es su idea De bienvenida Esa en el cuello Anda Hay uno detrás Ashley capturará El enemigo tratará de secuestrar a Ashley por todos los medios Si Leon está demasiado lejos cuando esto ocurra es probable que lo consiga Lo cual resultará en el fin de partida ¿Dónde vas tú? Vale Ya tanta tontería Tienes más Por detrás no Venga Vamos Conmigo A ver Ahí arriba era ¿No? Quieto Hay que sacar el rifle ¿De dónde me dispara? Vale Listo Venga Ahora Ashley Pasa corriendo ¿Qué más dice? Este con capuche Y todo Que diario Ahora fuera Pues no son tanto después de todas estas plagas A ver ¿Estás bien? Sí Genial Vale No se abre ¿No? A ver Tira Ahora Ese fuera Una menos Y ahora la otra está ahí arriba Anda Me da aquí Venga Ali Arriba De nada Hay que moverse Desde ahí no puedo hacer nada Vale Me caberá algo Que le Me pueda disparar A ver Por aquí tampoco No Me tengo que subir a algún sitio Que esté un poco más elevado Aquí Pasa corriendo Y ponte aquí al recaudo Anda mira Si me la llamo azul Aquí Opa Fuera A ver Tranqui 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 Que he visto algo Ahí está Ya está Tranquilo Ah no Hay otro por ahí ¿Dónde? ¿Quién me ha disparado Tío? Vale Tranqui Lo he visto ya A hacer puñetas ¿Ya? Venga Y ese No sé si va a llegar Baila mucho esto Es el que hace Lo peor Facultirador Bien Venga Ya no hay nadie Que nos tire catapultas ¿Está todo controlado o no? Bajar Vale Esa es la puerta Habrá que subir el cañón Como era ¿He visto algo azul ahí? Sí Ahí me ha dado el azul ¿Lo veis? Enmigo no vienen Coño Es que hay otro Todavía Vente para acá Arlin ¿Quién cojón Está tirando la La catapulta Tío? A ver que me entero yo ¿Quién ha disparado? Allí ¿Quién está disparando La puñeta de la catapulta? Hay que acercarse Si no Venga A la puerta principal Ahí no me puede disparar Pues es que no tengo tiro No tengo tiro Estás ahí Condenado A ver si me alejo un poco ¡Joder! ¡Cerrada! Tendremos que pensar en algo Sí Vale Media vuelta Arlin Hay que bajar La torre esta del cañón Por aquí ¿Esto también está cerrado? Mierda Por aquí no Hay algo para coger Por cierto Nada Escombro Muchos escombro Pero nada Vale Hay que acceder desde arriba En la puñeta de la torre Ahí hay alguien Todavía Pero es que no le veo Y desde aquí no tengo tiro ¿No? No Eso está cerrado Tiene que haber algo por aquí Que se pueda abrir O activar Por aquí Pasa corriendo A no nos metan un cañonazo Cerrado, ¿no? Está cerrado A ver Desde aquí tengo tiro Mejor Aquí no sé Quién es el capullo Que está disparando La catapulta Pero no lo veo De tal forma Aquí estamos cubriéndonos Hay que activar algo ahí Seguro Venga Pasa corriendo Por aquí tiene que haber algo Para activar ¿Eso qué es? Pulsos ¿Puedo bajar por aquí? Sí Por aquí Vale Podría funcionar Podría A ver ¿Eso qué es? Ah, amigo Lucas Te voy a meter un cañonazo Te voy a meter un cañonazo Vente para que ya Aquí no hay nada Vale A la puerta A ver Atenso que aquí puede haber monjes locos Volviendo pistola Muy bien Esto sigue cerrado Vale Por la escalera Vamos Quieto Venga Corre Ashley 5 de 6 Me falta uno Para salirte elegante Muy bien Deslascamos la puerta Ábrela Joder Me la he comido enterita, tío Me estaba esperando el cabrón, eh Me estaba esperando, macho Ya tengo para hacer munición de escopeta Y la voy a crear, de hecho Vale Vale A ver Desde aquí tengo posibilidad de dispararle Al capullo Este idiota que hace ahí Cuidado que me meto un castellón Venga, arriba Ven aquí Aquí soy blanco fácil, eh Venga Aparta Aparta, Asfit Lo tengo que dar a ese Genial Genial ¿Por qué no le he dado, tío? Porque no le ha dado la gana el juego, tío Tranquilo, tranquilo Pasemos corriendo Venga Cuando caes Venga Venga Vete para acá, Aclis Estás bien Sí Gracias Espera Dispara otra vez Hacer puñetas Hacer puñetas ese Y hacer puñeta la puerta A ver El calaverita este Tú eres el jefecillo, ¿no? ¿Qué tal, un suples? Venga Vente para acá, vente para acá, Aclis Genial Demasiado cerca Aquí le metemos un tallazo con esto Y le dejamos como nuevo Bien Vale Una cosilla Sí Estoy bien, sí Me falta un medallón azul Un medallón azul En alguna parte Porque no habré comprado el mapa de los tesoros, seguramente Llevamos 5 de 6 Tiene que haber algún medallón azul por aquí en algún lado A ver Mira, ahí me deja un barril Por supuesto que voy a bajar a por él Está la cosa como para perder munición Vente para aquí, Aclis ¿Vienes? No hay enemigos Vale A ver si veo el medallón azul por aquí en algún sitio Mira Aquí una caja Me había dejado también Comunición del rifle Vale, perfecto Medallón azul en algún sitio Pues no veo nada Es que aquí no vuelvo a venir a esta zona Si es como en el juego original Por aquí Medallón azul Medallón azul Nada, ¿no? Voy a coger el... A ver Vale, nada Medallón azul por aquí Nada, ¿no? Esto que me lo había dejado Que tampoco me he fijado Si el bonero tenía Una lista de encargos De medallones azules Voy a ver Total, está aquí al lado A ver si es que me he dejado algo Eh, ¿por dónde vine yo? Por aquí Aquí medallones azules De nada, ¿no? A ver, amigo bonero ¿Tienes algo para mí? Una lista de tareas O algo A ver si es que se me ha pasado antes Y no la he cogido Seguro que hay algo de tu interés A ver ¿Alguna nota en la pared o algo? Mira, ¿ves? Tu pistola Contata pistola disponible Si elegir la que más sea adecuada Tu necesidad Puede ser difícil Cuatro opciones Vale Añadiéndole una culata Que lo voy a hacer De hecho A la red 9 Vale Pues esto no era lo que yo buscaba ¿No tienes una notita por ahí De medallones azules Bonero? ¿No? ¿No tienes? Leche A ver si es que está en otro lado A ver Nada, por ahí Voy a mirar A ver ¿Y esto qué es? Mira lo que hay aquí Anda Lujo la antigua O sea, la puedo vender Claro, es que no No sé si le he comprado El mapa de tesoros Es que a lo mejor Hay un mapa de tesoros Espérate A ver qué dice nuestro amigo Las armas son Bienvenido ¿Tienes Mapa de tesoros? Nada Lo que ves Es lo que tengo No Vale Pues nada Ticket de mejora exclusiva ¿Esto qué es? Hay cosas Que el dinero No puede encontrar Anda 30, tío Y el maletín de acuero ¿Esto qué me da? La hierba roja Sostenidas No me interesa Mapa de tesoros El castillo Necesito uno, tío Y no tengo, tío ¿Cómo consigo yo Espinelas de estas, tío? Mierda, tío No voy a tener Para el mapa de tesoros Del castillo Qué putada, tío ¿Hay posibilidad De recuperar? Comprar No Que me falta una espinela, tío Qué putada, tío Me compra algo La próxima vez Sí Qué puñetas, tío No tengo espinelas, tío No tengo espinelas, tío Es que como avance No voy a poder volver atrás Seguro Bueno Bueno, en tal caso Llevo A ver Aquí aparecerá, ¿no? No No me dice nada Bueno, pero creo que el último Fueron cinco de seis O sea que me falta Un medallón azul Vale Solo uno Un medallón azul Y ese va a estar colgado Por alguna zona De las alminas del castillo Seguro Vamos Es que lo que me joder No puedo volver atrás, tío Si me dejo algo, tío A ver, a ver Un momentito Que parece que me dejo algo aquí A partir de aquí Deberían verse los medallones azules A ver si hay alguno por aquí colgado Que se me haya pasado Lo bueno es que se ven rápido Porque tienen el color azulón Que destaca mucho Mira Allí está A ver Condenado, ¿eh? Estaba bien escondido Vale Venga Que me des pinelas Y compro el mapa de tesoros Voy a tener suerte, chavales Voy a tener suerte ¿Pero por qué? Porque me molestaba en volver En explorar bien Así es que Vos solo diréis Se está dando muchas vueltas Y tal Sí, pero mira Ha servido El dar vueltas Por aquí Venga Buenero Quiero pinelas Quiero pinelas A ver si me Una petición Una petición menos Completada y archivada ¿Eh? Sabía que podía Bien Cinco pinelas Sí, señor Pues quiero El mapa de tesoros Del castillo Perfecto El castillo De este payaso Y lo vamos a limpiar Que no te maten Vale Mapa actualizado Pues no me había dejado nada Hasta ahora Así que genial Eso sí Una vez que entremos Fijaos la de tesoros que hay Venga Perfecto, chavales Perfecto Vamos muy bien Qué bueno Qué bueno que han hecho En este remake Cambiar el Bueno Esas pequeñas misiones Que te da algún héroe Por pinelas Que a su vez Las pinelas Cambias por objetos Vale Vale Ahora Desde este punto Hacia la puerta principal Merece la pena La caminar Dame caso Ya tenemos el mapa de tesoros Y en el castillo Muchísimos Mación para el rifle Estupendo Bien A ver Le cargamos Bien Más cosas por ahí Nada Nada, nada, nada Pues venga Entremos ¿Es esto el patio? Anda, si está aquí El bulmero también Pero Vale Aquí hay varios tesoros De hecho lo vi en el mapa Sí Pasando la escalera Menudo castillito Se gasta el amigo Salazar Menudo castillito Les doy la bienvenida Les doy la bienvenida A mi castillo Estoy encantado de poder conocerle por fin Señor Kennedy ¿Quién cojones? Eres tú ¿Yo? No, por favor Me llamo Ramón Y permítame ir directamente al grano Quiero que me entregue a la chica Sin rechistar Ahora Sí Ni hablar Ni hablar Ramón La chica está bien Conmigo Señor Kennedy Señor Kennedy Cuán noble Sin embargo Verá La chica nos pertenece Esa joven Será la fuente Y los Estados Unidos Y el mundo entero Rebosarán con su gracia Pues esa Es la voluntad De mi maestro Santificado Lord Sadler Así que Me la entregará ¿Verdad? Jamás Ya la has oído Qué desafortunado Que los invitados Se sientan Como en casa Ya que han elegido Morir Leon No te separes Vale, genial Ven aquí Sal Eh Ashley Ven aquí Vente para acá Así Sin tonterías Vale Quietos ¿Qué tal? Una granadita Para darle He pegado ya ¿Qué dice? Oh señor ¿Ya? Venga No ha sido tanto Después de todo Vale Bien Y el bubonero Observando el espectáculo Veinte mil Y aquí hay un jarroncito Que no había visto Está oscuro Y me da Seiscientas cucas más Y el bubonero Mirándolo en el espectáculo Mientras tanto Vale Hay más jarrones ¿No? Le voy a dejar el castillo Desolado de jarrones Ya lo digo El castillo Se lo voy a dejar Desolado de jarrones Nada de mano Anda Una llave Que no tengo Artucho de escopeta ¿Qué me dices? Había una cartucha de escopeta Vale Esto es Esto es otro Altar de estos Como llame yo Estos agrarios De esos ¿No? Se llaman sagrarios ¿No? Pero necesito una llave especial Que no tengo Vale Hay que seguir mirando Por aquí No abre ¿No abre? ¿Por qué no abre? ¿Tiene un candado o algo? No Hay que Amigo Hay que acceder Desde arriba Vale Y ahí tiene que haber Un tesorito Muy bien Vamos a mirar Donde están los tesoros Pues mira En las esquinas Por ejemplo Me dice Mira Ahí tengo que Aupar a Ashley Pero No Hay que subir Vale Ahí arriba Nada Hay que subir La escalera Aquí hay mucha tela Que cortar Pero No hay una amarilla Nada Ahí igual Se sube para arriba ¿No? Vale También está cerrada Si pudiéramos Se entra por el hueco Vale Solo todo claro Que hay que llegar al otro lado Cerrado ¿Qué me dices? También cerrado esto Muy bien Miremos A ver Miremos Que habrá que disparar Algún sitio A lo mejor A la escalera La puedo disparar No lo sé A ver Total es una bala No Ahí no hacemos nada Vale Estos han salido ¿Es armadura? Vale Habían salido Por una puerta Que había por ahí ¿No? Esa es la puerta Nada Aquí Vamos Venga Bien Arriba Ten cuidado Mucho cuidado Vale Bien hecho Perfecto Gracias Charlie Que vaya pensando El Salazar En comprarse jarrones nuevos Ya os lo digo Vale Eh Ah mira Por aquí puedo pasar Y llego a este de aquí Y dentro hay Una botella de perfume Para venderse la mano A su amigo bubonero Vale De eso lo he cogido Sigamos mirando ¿Qué más que mirar por aquí? ¿Puedes pasar, Leo? ¿Pasas? Venga ¿Y esto? ¿Lo pones ahí trastos por medio o qué? Munición de pistola ¿Por ahí no puedo pasar? Mierda Por aquí no se puede pasar Media vuelta Creo que podemos seguir por aquí Eh Bueno, 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 bueno Bueno Qué mal me huele Ese ruido ¿Qué es ese ruido, tío? Uh, qué mal rollo Eh La creamos Vamos a crear La verde Con la roja Ahí, mira Podría haber creado directamente la otra Y le añadimos la amarilla Vale Y eso, ahí Eso ahí Eso ahí Y ahora Creamos Cartuchitos de escopeta Bien A ver Hay que colocar esto Mira La granada de luz La vamos a poner ahí La mira del rifle La ponemos ahí Eso ahí Eh, no Eso lo movemos Lo colocamos ahí Eso lo movemos Lo colocamos ahí Y... Yo qué sé La granada podemos poner No Los cartuchos de escopeta Ahí Perfecto Es más Puedo Perfilar la técnica Incluso Poner ese ahí Y las dos granadas Aquí a su lado Así dejamos espacio Para curas y demás Lo que voy a hacer Es recargar la escopeta Ya Para llevarla siempre recargada Vale Esto me huele muy mal Ahora aquí Un garrador de esos Nota del cuidador Hoy me desperté otra vez de madrugada Esos espantosos ruidos Que vienen del sótano Son como uñas Arañando los muros de piedra Y gemidos de dolor Repartiendo maldiciones Ese hombre tiene tanto odio En su interior Como para arruinar el mundo No sé si se refería a Salazar Solía servir en el castillo Como verdugo Al igual que su padre y su abuelo No No es Salazar Es una de las más retorcidas Excelencias de la familia Salazar Incluso su familia Era el especial Le encantaba su trabajo Y se le daba de maravilla Su talento era El de atormentar al resto Sus habilidades pronto Trajeron la atención del maestro Y cuando lo llevo a la mazmorras No, no puedo seguir escribiendo No lo haré No quiero recordar Lo que pasó allí Mi mente no podría soportarlo Sería mi final Se me ordenó atenderle Alimentarle Limpiar sus excrementos Todo mientras oía De esa voz infernal Cada noche No puedo soportarlo más Ya está bien No toleraré Ni una noche más En este castillo Mañana mismo me marcho Me iré lejos Allá donde esa voz No alcanzo mis oídos Vale, está hablando El verdugo Seguramente A ver Pobre hombre Vaya forma de morir Han dejado En los huesos Vale Es que encima Hay poca luz Me marca algo aquí Sí, es por aquí No tengo llave Vaya ¿Habrá alguna llave por aquí? Nadie escapará ¿Se ha ruido? Voy a ver las copletas Por si acaso Mira Munición de pistola Vale A ver Necesito encontrar La llave Nada, por ahí Esto que es una manivela No funciona No, pues venga Vamos por aquí Que no he visto otra salida ¿Qué pasa? No, por aquí es por donde he venido Mira Por cierto Bien Pues tenemos que ir por aquí Si te gusta o no Si te gusta o no Tenemos que ir por aquí A ver ¿Qué encontramos? Por aquí no hay nada No puedo No puedo avanzar Ah, sí, sí Puedo avanzar por aquí ¿Qué ha sido eso? ¿Tienen animales aquí o qué pasa? Animales como tal Yo creo que no, eh Mira Me está guardando Ha muerto Ha muerto la luz Llave de la pambora No, no, baby No, baby Vale Vale Vale, despacio Si me haces unido 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 Cuidado Ya no vale tu tía Porque está aquí Ya se está Busquemos la espalda El parásito Date la vuelta Date la vuelta Bien Cuidado, eh Cuidado con Tristan Date la vuelta Y enséame el parásito campeón Aunque una banca nada Yo creo que le puedo hacer algo, eh Si le viene el parásito Ahí está Joder No hay que tocar las cadenas Que cuelgan en el techo Que si no me la día Date la vuelta Date la vuelta Date la vuelta Mierda Ahí está Tenemos que ir Ahí está Toma Date la vuelta Mierda No puedo fallar esos disparos, tío Espérate Con un tiro de la mano Le vamos a dejar Se quita a este Pero claro Esto no se puede fallar, eh Venga Enfoca, enfoca Date la vuelta Date la vuelta Que han llegado Ahí está He gastado dos tiros No quería gastar tantos Pero bueno Se acabó Verdugo Sé que creo Verí lo rojo Y munición de pistola Vale Esto se puede abrir Bien Según el mapa Hay algo aquí Sí Según el mapa Hay munición de pistola Ahí enfrente Que me ha dejado Y un tesoro Vale Cuatrocientas pelas Bien Seiscientas pelas Y Según el mapa Hay un tesoro Sí Pero es dos pisos Más para arriba Vale De donde estoy Muy bien Voy a mirar Yo he venido por aquí Mientras me perseguía El loco Este da la luz A ver si por aquí Hubiera algo Que se me haya pasado Él estaba atado aquí Vale Pero no Tiene pinta de que no hay nada Vale Para dejar no nada Venga Vámonos de aquí Joder Qué guapa está esta zona Qué juegazo Se está cascando Cascón Lo estoy disfrutando Este Resident Evil 4 Madre mía Madre mía Tío Vale Sigamos ¿Aquí? Eso Difícil de explicar Nada Pero tenías razón Sobre los animales Qué cachondo Vale Aquí No Está un piso más para arriba Vale Y aquí tampoco ¿Estás bien? Estoy bien Bueno Por ahora Venga Vale Suena un muñequito de Salazar A ver ¿Dónde está el cóndero? Estoy viendo el ruidito ¿Dónde está el muñequito de Salazar? Ahí Bien Unas pinelas Sí señor Ya es hora de que me denes pinelas Que necesito Necesito para la culata Para 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 el 9 Vale Aquí no hay nada más ¿No? Sala del tesoro Bueno ¿Y esto? Vaya Mira todo esto Oye Doy por hecho que volveré aquí ¿No? Sí Tengo que atravesar A ver si puedo No había una Pacha Pacha Y esto es Pacha No puedo pasar ¿Qué más hay por aquí? ¿Esto qué es? ¿Qué ha sonado ahí? Ah Es un gong Vale Ah Vale Asli Creo que tienes que tocar tú el gong O algo así A ver A esos gong Ah Vale Vale Sí vale Lo disparo a este Los tres Vale Creo que hay que hacerlo más rápido ¿No? Debe ser eso Y se abrirá Vale Está brillando el ciervo Ese se ha quedado brillando De hecho Creo que el orden es Águila Serpiente Águila Cabra Serpiente A lo mejor Pero es que eso no es un águila Eso es otra historia Me falta un gong Aquí Ah Este de aquí Este Este Y la serpiente Ya estamos Eso es ¿Y esto qué es? Una espada ensangrentada Habrá que clavarla en algún sitio Espada de oro Vale Espada oxidada Aquí hay que meterla ensangrentada Por eso la está clavando Bien Y esta es La espada de oro Vale La espada de oro La espada de oro será esta ¿No? Sí Y esa es la espada De hierro Vale Y ahora la que queda La de la estatua Esta O sí La de la tumba Porque llevamos su tiempo ahí ¿Correcto? Sí Fácil Tenías razón Ya lo ves Venga A ver Que aquí hay cositas Bien Bien Pólvora Eh ¿Qué era eso? ¡Uey va! Una víbora de estas Fuera Sinvergüenza Me la llevo Ala Para venderla Bien Granada Otro brazalete de oro Muchos tesoritos Por aquí ¿No? Sí Vale 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 Sabéis dónde estamos ¿No? Vale El dragón y la serpiente Hemos ido en círculo Bueno Lo primero que voy a hacer Voy al patio Que aquí hay mucha tela que cortar ¿Eh? Bien Cartucho de escopeta Sí señor Venga Dale Vale Ya estamos abajo ¿No? Pues vente para acá Harley ¿Qué? ¿Bajas? Bueno Se queda ahí Yo quería hablar con el buhonero Que tenía un chiringuito Por aquí Porque hay cosas que comentarle ¿Eh? ¿Verdad? Vale La llave de la mazmorra No sé si la necesito Bueno De momento la dejo Vale Este se vende La botella de perfume Se vende Lujo de la antigua Se vende Vale Y el brazalete De momento no Bien La víbora La quiero para algo ¿O no? Vaya Vaya Ciertamente podría Trabajar Con esto Vale Vamos a Tesoros A encarzar Dos piedras redondas Que las tengo Además Incrustar gemas Vale Si te pongo Una amarilla Por ejemplo Vale Y la segunda Azul Bonificación Por dos colores Uno con uno Vale Atrás Y lo veamos Claro Gracias Perfecto ¿Qué puedo comprar? Nada De momento Lo que voy a hacer Es mejorar Armas El cuchillo De momento La de arme nueve La de arme a tope Venga La recarga De las mantis Turquias Bien 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 La cadencia Del Stingray Bien La capacidad Del Stingray También La Brocken De momento 25.000 Que yo creo De momento No me voy a centrar La Brocken Prefiero meter La mejora De potencia Modificando el arma Para satisfacer Tus deseos Atónito ¿Verdad? Que no te maten Que cachondo eres Y bueno amigos Pues Llevamos ya una horita De juego Así que voy a guardar Buen capítulo El de hoy Chavales Buen capítulo Me ha gustado mucho Así que Por mi parte Nada más Mándoos un saludo Y os cito Al próximo capítulo Hay mucho que explorar En este castillo Un saludo Cuidaros ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?